Hola Ney, tengo una pregunta, es verdad que Yelan es en necesidad totalmente, de hecho vengo a hablar de eso en este directo Hay un eterno debate, bueno en eterno debate no, eterno debate desde que salió este banner Entre si Yelan y Kutao, y es que realmente estos personajes, no hay que mentir, son una puta bestia Kutao y Yelan son una jodida, jodida bestia, los dos personajes están demasiado buenos ¿Qué pasa? Que hay personas que, a ver, hay que tomar en cuenta que hay personas que están empezando a jugar Genshin Impact el mes pasado La semana pasada, ayer, y obviamente, pues le puede servir muchísimo tirar este banner porque está bueno por donde quiera que lo vea Está ChinQ, está Beidou, está Ningguan, ¿sabes? Hay personajazos en este banner Y sinceramente, entre Yelan o Kutao, yo elegiría Yelan, ¿por qué? Porque Yelan es pedazo de support, es una barbarie de support Es una puta locura, ¿qué pasa? Que Kutao es un carry de lo mejor que hay, ¿me entienden? Hay muchos, muchos carries buenos, pero Kutao, la verdad es que vale muchísimo la pena Y aquí está el problema, hay como dos cosas que puedes hacer Sacar a Kutao y seguir tirando para sacar a Yelan o simplemente sacar a Kutao ¿Por qué? Porque en el banner de cuatro estrellas, o sea, en los personajes de cuatro estrellas está ChinQ Y ChinQ es prácticamente igual a Yelan, es exactamente lo mismo, solo que uno es de cuatro estrellas y el otro es de cinco Uno tiene Chichi y el otro no Bueno, creo que ChinQ no tiene La cosa es que tienes que elegir uno de los dos banners, ¿ya? No podemos andar de locos diciendo que, nah, sácate los dos No, porque no podemos sacar los dos personajes Y los que dicen, cha, entonces sácate los dos personajes No, ese que dice que te saque los dos personajes Mínimo ha comprado solo una bendición en dos años de juego Así que no le den caso Pueden sacar a Kutao, ¿eh? Sin ningún tipo de problema Si te sale ChinQ, mucho mejor Porque vas a tener a Kutao y al mejor support para Kutao Que es ChinQ, uno de los mejores Ahora bien, si ya tienes un carry muy bueno Como Raiden, por ejemplo Tira por Yelan Porque Yelan es una bestia, loco Es una puta bestia Más con ChinQ, vas a tener a doble personaje de Hydro De los mejores support de Hydro del juego Y vas a salir ganando, sí o sí No pierdes Aquí no tienes por dónde perder Si tiras por Kutao, ganas Si tiras por Yelan, ganas Y el banner del arma, poco de lo mismo Si tiras por el báculo de Koma, ganas Si tiras por el arco de Yelan, ganas Las armas de cuatro estrellas, ganas Porque todas están buenas Exceptuando el códice de Favonio, la verdad El cual te guste más Si te gusta el diseño de Kutao, tiras por Kutao Si te gusta Yelan, Yelan Pero los dos te van a servir sí o sí Todo mi dinero a las waifus Y efectivamente, ambas son pedazos de waifus No, yo sinceramente le recomiendo a cualquiera de las dos Ahora bien Si eres una persona nueva que no tiene ninguno de los dos Yelan sí que puede servir muchísimo, muchísimo más También puedes tirar por Yelan Y es que lo he dicho, está difícil Es una batalla muy difícil aquí Normalmente, cuando salen dos banners juntos Hay una diferencia abismal entre un personaje bueno Y el otro del otro banner Que está pasadito de moda Está pochito Pero aquí no Aquí Kutao es verdad que tiene bastante rato ya de que salió Pero igual sigue rotísima Ya, Yelan no es tan viejita Pero sigue estando muy, muy bien Así que está complicada la batalla entre tanto waifu Sin embargo, el banner sales ganando en cualquiera de los dos Incluso con los cuatro estrellas A no ser que tengas mala suerte Y te vio andando, yo que sé La mandoble de Favonius A cada rato, a cada rato, a cada rato Ya que es medio troll Que te salgan armas en el banner de personajes Pero bueno En el banner de armas, ya lo he dicho Aquí tiras y ganas Cualquiera de las legendarias que te salga Ya sea Lacoa simula Crabáculo de coma Sales ganando Así que eso es lo que yo les recomiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video